La Concejalía de Hábitat Urbano procedía esta semana al cierre de los parques infantiles y otros espacios públicos, como los parques de gimnasia para personas mayores, atendiendo al protocolo de nivel 4, grado 1 de alerta sanitaria en el que nos encontramos. Hasta este momento, estos espacios habían permanecido abiertos con desinfección diaria. Por otra parte, esta semana se han intensificado los trabajos de desinfección en vías, espacios públicos y mobiliario urbano de Aracena y sus aldeas. Estos trabajos se están realizando por parte de operarios de limpieza urbana y medio ambiente, con dos vehículos de remolque, con solución de agua e hipoclorito de sodio entre las 8 y las 10 de la mañana, centrándose en las zonas más transitadas. En el caso de las aldeas, son los operarios de mantenimiento de las mismas quienes se ocupan de esta tarea diaria. A estas medidas debe sumarse la responsabilidad individual, el lavado frecuente de las manos y evitar tocarse la cara constituyen los métodos principales de reducir la posible transmisión originada en las superficies contaminadas. En cuanto a temas de parques infantiles, según la orden que ha sacado la Junta de Andalucía, en el estado estamos en el nivel 4, en el grado 1, y eso nos hace obligatorio el cierre de lo que son las zonas infantiles, que hasta la publicación de esta orden nos marcaban que las zonas infantiles podían estar abiertas, con una desinfección diaria, que evidentemente era una labor que se estaba haciendo, tanto aquí como en Aracena, pero como digo, las nuevas instrucciones que nos marca esta orden en el cierre de estas zonas infantiles, por lo tanto, pues ayer se procedió al cierre de las mismas, precintando todas las zonas infantiles, tanto de Aracena como de las aldeas, y evidentemente tendremos que mantener esta acción así, en tanto como el tiempo que dure este requerimiento que se nos hace por parte de la Junta de Andalucía. Por otro lado, como medida complementaria, pues desde el Ayuntamiento de Aracena, desde la pasada semana, pues se viene desarrollando un trabajo de desinfección por todas las calles y municipios de Aracena y de las aldeas. En este caso, concretamente, pues tenemos dos equipos de remorque, de vehículos funcionando, con agua con hipoclorito, con las proporciones que nos marcan desde la Junta de Andalucía, y este trabajo se centra sobre todo en las dos primeras horas de la mañana, desde las ocho hasta las diez de la mañana, y estos vehículos van tratando diferentes puntos de la población, sobre todo centrándose en aquellos de más concurrencia, lo que son plazas y espacios públicos, lo que son centros comerciales, puntos de comercio, lo que es el mobiliario urbano. Como digo, pues, bueno, creemos que es importante, pues, también hacer esta labor, porque con ello, pues, también se consigue dar mayor confianza a las personas de que cuando salen a la calle, pues, bueno, hay ciertos espacios, pues, bueno, que están siendo tratados, están siendo desinfectados. De tal manera, pues, bueno, llamar también a la prudencia, al uso correcto de todo y a la aplicación de todas las normas y todas las recomendaciones que desde todas las instituciones, pues, se nos hacen, el uso de mascarilla, las instancias de seguridad, el lavado frecuente de manos, porque, evidentemente, son las medidas que, pues, los expertos más nos recomiendan, aparte de que, bueno, de que por el ayuntamiento, pues, se haga este esfuerzo en este sistema, pues, en este trabajo de desinfección. El tratamiento de desinfección se está haciendo tanto en Aracena, con dos vehículos, como en las Ardeas, a través de los operarios de mantenimiento y el apoyo, también, de los operarios de limpieza, que también realizan, pues, estas labores en las primeras horas de la mañana. El hacer estas labores a primera hora de la mañana, porque, bueno, entendemos que es cuando también menos gente hay en la calle o que la gente empieza, digamos, a despertar, a hacer su vida cotidiana a partir de las diez de la mañana, con lo cual, pues, en estas dos horas, en esta franja horaria, cuando la gente hace uso de los espacios públicos en la calle, pues, bueno, ya se encuentra desinfectado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!